Tienes en el alma Tienes en el alma Se asoma por las calles negras que me han compartido Y tiene un puesto en la mesa para ti No temas por seguir sus huellas y al servir Tu alporca llenarás de estrellas Agustín, me susurrarás labios poemas Ven aquí, coloca tus granos de arena Lo que buscas, encontrémoslo juntos Lo que buscas, encontrémoslo juntos Tienes en la mente Mil preguntas por hacer Y un corazón inquieto Que las debe responder Tienes una vela Para calmar la oscuridad Tienes tras tu llama El camino a la verdad Una luz Se asoma por las calles negras Viene a compartir Y tiene un puesto en la mesa Para ti No temas por seguir sus huellas y al servir Tu alporca llenarás de estrellas Agustín Te susurrarás labios poemas Ven allí Coloca tus granos de arena Lo que buscas, encontrémoslo juntos Lo que buscas, encontrémoslo juntos Lo que buscas, encontrémoslo juntos